Hola hijos de su mandarina, soy el señor de los contextos, si te la trae así y contexto asterisco se ríe incontrolablemente asterisco Bueno ya, el siguiente video fue ir al agua en directo en el que ustedes con bits hacen aparecer mods, ahora si chavos me pido Juan me dio follow y me dio pan, no lo quiero ¡Déjenme denme follows! Esto es la tabla ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No puede ser que unos ender knights nos estén golpeando loco! ¡Sí! ¡Déjenme comida! ¡Gracias! Vale, ok, escuchen, voy a hacerlo solamente en dos horas y voy a tener una cantidad de vidas Llego a morir quince veces, se cancela y doy la cantidad, el red de estos Si llego a perder, ¿qué ganamos nosotros loco chon? Les doy dos opciones O son veinte sub o les como la po... Voy a poner el contador, tenemos dos horas y ya Esas mamadas son muy difíciles de matar Ok, me quedan catorce, verga No pasa nada, puedo hacerlo con catorce, ¿eh? Solamente no debo morir y ya Es más, tengo dos horas, voy a tomarlo con ganas Me gusta tu pancito, bro ¡Ay, carajo! Vale, puedo hacerlo, se puede hacer, se puede hacer Vale, vámonos Piedra, ok Acá hay piedra, pero estoy muy... estoy muy... ¡Mierrri! A huevo, las arrellas no me golpean de día Gracias, señor Vale, vamos por piedra, loco Necesito hacer esto rápido Solamente son dos horas y las dos horas se pasan al toque Pero no quiero estar atado a una cueva o algo Porque de ahí me van a matar de golpe Por ejemplo, acá, acá puede estar agua Y una cama, huevón Por perder mi progreso Una cama Entonces, aquí Y aquí Listo Mamadas Ojo que me bajan vida, ¿eh? Aunque no quieran me bajan vida esas cositas Eh, vale ¡Mierrra! ¡Déjate crastear! Bye Más madera Más madera Más madera y comida Porque los panes no me van a ayudar siempre Ah, verdad Ya sé que más necesito Ya sé que más necesito Y para eso debo encontrar hierro Esqueleto, huevón Chida tu donación No mames No mames No mames No mames Verga Vale Buena Ok, hierro Venga He encontrado una cama, huevón Porque si de noche Me van a Me van a follar de noche No mames No mames No mames No mames No mames No mames A ver Mátense, mátense Buena, buena Mátense Mátense ustedes Ustedes Buena, buena Vale Vale, vale, vale Vale, listo Vale, vámonos Vámonos Aquí estoy mal Aquí estoy mal Aquí estoy mal Aquí estoy mal Oh, shit Perga Corre 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 Ok, vale Uh, lana, lana, lana La cama, la cama, boludo La cama, la cama, la cama Vale, una lana Necesito más lana, loco Eh, tengo una hora cincuenta Se me ha pasado diez minutos Y tengo herramientas Y no he morido Y no he perdido todas las cosas Vale, no he pasado nada No he pasado nada Puedo hacerlo Solamente debo conseguir ¿Cómo se le llama? Lana Hacerme una cama Dormir porque Hay demasiados mobs De noche Y no quiero eso No me da miedo Por ahorita No mames Hijo de Traigale una falda A la niña Vale, voy por mis cosas Voy por mis cosas Voy por mis cosas Y ¡Mames! Mamá huevo Ok, ahí están mis cosas Let's go Vale, vale, vale Mis cosas Mis cosas Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Let's go Y aquí puedo poner esto Verga Necesito madera Pero de esta madera Uff Hijo de Hijo de Hijo de Ok Madre mía ¿Otro? Papá Ya Ay cabrón Ya pues Ah Ah Chida tu Cuenta No mames Ay van Pendejo Ay Pendejo Mañana Vale Vale, vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Let's go Vale, aquí es con cuidado Aquí es con cuidado Según yo recuerdo Los templos Se les debe tener cuidado Sí Ok Se bajó acá Chida tu regación Cuéntame mal Una vuelta ya Voy a caer en agua Ahora Dios quiera Mis cosas Aparezcan Loco Mira Pervaboso Ok Vale Vale, vale Según yo Por favor Por favor Que no haya explotado Todo Loco Porque si explotó Todo Porque si Literalmente Hicieron que explote Todo Ahí sí Me voy a molestar Al menos la espada Al menos la espada No mames Si Ese soy yo Veamos ¿Tuki? Bueno ya Sabes que mejor me olvido Me olvido de Me voy a olvidar De estas cosas Loco Vale 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 No loco Aquí tenemos Se va guardado Uy Señor Tuki Cama Cama Rápido Cama Ay Guarde Listo Dale Me cago En todo Me cago en todo Mames que la salvé Madre a que hora amanece Ok Solo debo quemar Esos bloques Ok Lo decíamos donde estaba Nuestra caja de acá Ok Vámonos a la verga Listo 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 Sin pedo Sin pedo Sin problema Sin problema Sin problema Vale Puedo agarrar todo esto Vale No mames Por favor Alejate del portal Alejate del portal Por favor Bien Quiero ver si puedo hacerlo No No es trampa Porque ya perdí De todas formas Pero quiero ver si puedo hacerlo No 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 Me queda tiempo Me queda tiempo Me queda 40 segundos Me queda 40 segundos Mi lava Mi lava Mi lava Mi lava Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Voy Voy a apagar Pero como lo hicieron En una hora Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Tengan unos panes Recuerden suscribirse Darle like Y activar la campanita Esto fue realizado En Twitch Si quieres ver más cosas así Vente al directo Ahora mismo en Twitch Twitch.tv Barra Locochon Con doble L Muchas gracias por ver Espero te haya gustado Y te espero en los directos Adiós